Hola, yo soy Santo El Ejí, Frankenstein. Luis, el diamante. Dile a Frankenstein. Yo ya no consigo tiempo pa' los amigos, yey. Yo ya no consigo, por eso te lo digo, yey. Yo ya no consigo, yo ya no consigo, yo ya no consigo. Dile a mi espada. No digas que estás pa' mí, yo no jankyo contigo. No digas que somos blocos, yo no jankyo contigo. No digas que sos muñeca, ni yo no jankyo contigo. Yo no jankyo contigo, yo no jankyo contigo. Que mucho me cansa escuchar. Cuando tengo chavo, todo mundo son vana. Siempre me regrindan de tres la banana. Cuando yo me pegue, traerá la guitarra. Dirán que sos mi santana. Pero sacaré la nueve con la bandana. Pram, pram, te de bailar como una gitana. No te ves porque es idiota, si te pones bruto, te coges mascotas, te coso los labios, dejas desechotas. Que aquí nosotros nunca regalamos el tiempo. Los relojes siempre se paralizan. Ven mi demonio, loco se bautizan. Amigos se van con la brisa. Yo ya no consigo tiempo pa' los amigos. Yo ya no consigo, por eso te lo digo. Yo ya no consigo. Yo ya no consigo. Yo ya no consigo. Yo ya no consigo. No digas que estás pa' mí. Yo no hang yo contigo. No digas que somos brocos. Yo no hang yo contigo. No digas que somos muñicanes. Yo no hang yo contigo. Yo no hang yo contigo. Yo no hang yo contigo. Oye, canto el loco. Yo no te conozco a ti. Te saludo una vez. Ya dice que me conoce, cante cabrón. Dice, no me vengas a decir, socio, que a mí tú me conoces. Porque yo te saludé, cabrón. A mí no me conoces. Una cosa es hanguear. Una cosa vacilar. Pero no hang yo con chotas y que arranca charlatán. O quieres un pistolazo que te meta un cocotazo. Pa' que no sea un mamón y te viste los cantazos. Y que tú me conoces a mí. Papi, ¿dónde tú me viste? Y aunque pa'l carajo, que usted es tremendo chiste. ¿Cómo te gusta, papi? Todo especular. ¿Cómo te gusta, papi? Todo chotear. ¿Cómo te gusta, mi pana, especular? Decir que hang yo conmigo. Escucha, papá. Usted es un chota, un chota cómico. Un chota de esos que le gusta hablar. Hablar mierda. Usted es un chota, un chota cómico. Un chota de esos que le gusta bochinchar. Tremendo chiste. Usted es un chota, un chota cómico. Está buscando que lo salga a casa. Ay, 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 ay. Je, je, je. Demelo, santo, Frankenstein. Lo hizo el diamante. Oye. Si no me conoce, no me salude, cante huele. Je, 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 je. Lalo. In the fucking beat. Brrr. Yo ya no consigo. Tiempo pa' los amigos, yeah. Yo ya no consigo. Por eso te lo digo, yeah. Yo ya no consigo. Yo ya no consigo. Yo ya no consigo. Yo ya no consigo. No consigo. Gracias por ver el video.